Creo que hay mucho interés, nosotros desde el punto de vista empresario creemos que es muy muy importante por el hecho que es una obra, yo vengo del sector eléctrico, así que para nosotros es muy hermoso que un proyecto del año 50 por fin se vaya a poner en vigencia. Es importante también desde el punto de vista empresarial, no solamente porque le va a dar a Malarue un empuje desde el punto de vista de trabajo, de actividad industrial, ganadera, turística, sino porque también se va a repartir en toda la provincia de Mendoza. Nosotros tenemos 540 empresas en la zona industrial de ADERPE y creemos que podemos conseguir trabajo, que es lo que están necesitando la gran mayoría de las pymes nuestras, trabajo para realizar esta gran e importante obra. Bienvenidos a esa obra. Martín Kirchner dijo que generaría en forma directa, indirecta, más de 8.000 empleos. ¿Cómo recibe el sector esa noticia? Para nosotros es impresionante porque más acá o más allá hay trabajo directo para gente que no tiene trabajo y hay trabajo a través de los accesorios, ya sea en alimentación, en salud, en infraestructura, en logística, que va a tener trabajo para nuestras empresas. O sea que hay trabajo para la gente que no está trabajando hoy en día y que quiere hacerlo y que tenga ganas de venirse para acá y hacerlo. Y para todas las empresas de toda Mendoza, no solamente de la zona en la que presido, pueden tener posibilidades de trabajo. Y trabajo por 5 años que es muy importante. Estamos hablando de un mediano plazo que hoy en día a vista no se ve. Y por el otro lado, la gran inyección que vamos a generar dentro del sistema interconectado con una gran importancia, ¿no? La posibilidad de que haga una pasada por Malargue y por el sosneado primero antes de entrar al sistema interconectado. Lo cual va a facilitar, y me pongo del lado eléctrico ahora, que hoy en día cuando hay problemas en Buenos Aires, viene Camesa y hace los cortes directos a las empresas distribuidoras, sin preguntar. Entonces nuestro gran aporte va a ser que también se eviten esos cortes y quizás también tengamos una rebaja tarifaria, ¿por qué no? ¿Este es el oxígeno que necesitaba el empresariado mendocino para una obra tan grande? Sí. Obras como esta, estamos detrás de todo esto y estamos apoyando esto, estamos apoyando la minería, estamos apoyando todo lo que es petróleo, porque también estamos buscando trabajo en petróleo y en minería. Y queremos que también la minería se ponga de pie aquí en Malargue. O sea que Malargue se va a volver muy importante. Y yo los felicito a todos ustedes porque están haciendo mucha fuerza y nosotros venimos a colaborar con ustedes para hacer fuerza y para trabajar en conjunto. Gloria, y el mendocino del norte, ¿tiene en cuenta esto? Porque desde la minería muchas veces ha visto restringida la actividad por la postura de algunos grupos muy extremistas, muy radicales, y principalmente del centro, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Porque realmente Malargue ha demostrado que realiza minería sustentable, que no hay contaminación, los procesos que se realizaron de fracking que hizo el trébol fueron exitosos. Bueno, nosotros te aviso que para la fiesta de la vendimia pusimos un stand donde teníamos el apoyo de más de 300 empresas que no son mineras, 300 empresas mendocinas, están que generó ADERPE y la Unión Industrial de Mendoza, ¿es cierto? Que apoyan la minería en Mendoza, ¿sí? Y el fracking también. Apoyamos la minería, apoyamos el fracking y por supuesto por Tesoro del Viento es mucho más segura, digamos, más fácil de encarar porque no generaría los problemas que dicen algunos que genera la minería, ¿sí? o el fracking. Así que yo creo que se vienen proyectos importantes para Mendoza empezando desde acá, desde esta región de Malargue a la que los felicito y los admiro porque son luchadores natos.